¿Qué mensaje les quieres dar a ellos en general ahora, mientras dura esto, y a futuro de ellos como profesionales, considerando que ahora están teniendo quizás como un bache en su formación, un momento de piedumbre? Podría resumir tres puntos, espero, aunque quisiera decirles muchas cosas. Uno es que probablemente tengan que aceptar que ellos no pueden ser expuestos a esta infección en el hospital. Y yo veo que esto va a durar por lo menos seis meses y no hasta el próximo año. Hablo de pacientes, porque ya se viene el invierno, entonces veo difícil que ellos se reintegren al hospital. Lo cual es la base de justo esas rotaciones, de esternado e internado. Entonces lo que les recomendaría es que aprovechen todas estas sesiones virtuales que puedan tener, que lean, se actualicen en conocimiento, no solamente de esta infección, sino de las infecciones crónicas que van a haber después de que se pueda reabrir el hospital para los pacientes también, porque los pacientes tampoco pueden entrar, los pacientes que tienen otras enfermedades. ¿Por qué? Porque cuando se le entregan, vamos a ver ese tipo de pacientes, ¿no? Entonces tienen que estar preparados para, con ese conocimiento ya. Y eso se puede aprender, ¿no? Ya ustedes quizás sí también aprendían el tema de mejorar o perfeccionar su historia clínica con los pacientes, pero lo que sí deben desarrollar en estos últimos años es cómo plantear diagnósticos, cómo plantear un plan de trabajo y definitivamente un manejo, ¿no? Y eso solamente se logra con práctica, sea con pacientes reales o sea con casos clínicos, ¿no? Eso se aprende. Y también, ¿no? Creo que es muy útil varios de los internos que están, ¿no? Y yo mismo muchas veces me sugirieron en el curso, usar videos de YouTube, ¿no? Donde hay revisiones cortas del tema, también experiencias, exposiciones o las mismas también charlas o pocas charlas que yo puedo haber colgado a mí de YouTube, que se las he compartido en algún momento a ellos. Y otro punto sería prevención, ¿no? Prevención para no contagiar, y no solamente por ellos, ¿no? Sino por todos los demás, ¿no? Y que transmitan ese mensaje. Ese mensaje que no solamente no salgan a la calle, porque ya está comprobado que no necesitamos contagiarnos de un paciente sintomático, ¿no? Más bien, la mayoría de infecciones vienen de los pacientes asintomáticos. Y la única forma de no exponerse a esos pacientes es no saliendo, saliendo el menor número de veces afuera, ¿no? Solo lo estrictamente necesario. Y ahora ya lo estrictamente necesario no es comer los antojos de que uno está acostumbrado a comer una o dos o tres veces por semana, sino es lo que necesitamos para nutrirnos. Y mantener un peso ideal que ahorita estamos en sedentarismo. Y lo otro que fomenta ellos mismos también es el lavado de manos. Ya, nos podemos poner mascarillas, todo, pero si no tenemos el hábito de lavarnos las manos, y no solamente pasarlo como 5 o 10 segundos, ¿no? Sino el lavado de manos más efectivo es el hospitalario, que son los 11 pasos. Al final, nosotros mismos no estábamos acostumbrados a eso, ¿no? Pero hoy ya me acostumbré a eso y más bien lo veo como una necesidad. Cada vez que atiende un paciente, o con alcohol gel primero, y después cuando ya termina de atender los pacientes con agua, jabón o clorexina que tenemos acá, los 11 pasos, que cuando ya lo haces a la tercera, cuarta vez, ¿de qué da? ¿Qué mensaje final les querrías dar a ellos, a tus alumnos, a los de cuarto a quinto, a los externos, internos, sobre todo? ¿Qué les querrías decir? Por su aprendizaje, que no esperen, ¿no? A que sus profesores, su coordinador, la universidad, les diga qué tienen que hacer para aprender, ¿no? Que no, ustedes mismos, ellos mismos pueden aprender también, muy aparte de los días que puedan acordar con algunos profesores que conozco ahora, les están programando algunas sesiones virtuales, a mí también me han dicho, voy a poder colaborar a pesar del tiempo corto que pueda tener, poder conectarme con algunos de ellos, ¿no? Y poder aprender de ahí, ¿no? Creo yo que donde aprendíamos más, o donde yo percibía que aprendían más los externos internos, o algunos de los que yo tenía en el piso, es cuando conversábamos al pie de la cama del paciente. Pero era esa discusión, ¿no? Que a veces podía ser diez minutos, media hora, de un solo paciente, inclusive. Y eso creo que se puede hacer, inclusive, mejor, sin distracciones, en una forma cómoda también, porque ahí estábamos parados, y con más tiempo en ese tipo de sesiones virtuales, ¿no? Entonces yo creo que sí pueden aprender a ser médicos sin tenerle contacto con pacientes, no les voy a decir hasta qué tiempo. Como les dije, mi proyección por lo menos es hasta fin de año, pasada al invierno, no sé si hasta el próximo año. Depende mucho del segundo mensaje que les di, ¿no? Que ustedes también hagan propaganda de estas recomendaciones que lamentablemente al presidente no le hacen caso, ¿no? De miles de formas lo he visto hablar, pero cada día que salgo del hospital y me voy a mi casa, veo más gente, ¿no? Mucho peor fue en la Semana Santa, ¿no? Contrariamente que debía ser al revés. Pero eso, ¿no? Que digan a todos los que vean que no salgan a la calle, que use mascarilla en la medida de lo posible, o las que tengan, que puede ser un año de 95, si la pueden conseguir bien, pero si no, cualquier mascarilla, ¿vale? Y el lavado de manos. El lavado de manos, practiquenlo, hay videos de YouTube que pueden usar y acostumbrarse, ¿no? Acostumbrarse a eso. Y eso también a futuro va a prevenir cuando regresan al hospital que ellos mismos infecten o que infecten a sus pacientes, ¿no? Porque las infecciones de los hospitales ya venían por eso, ¿no? Venían por no tener una buena higiene y prevención de la transmisión de contaminación. Directamente por las manos y directamente no usan mascarilla. Entonces, y eso, ¿no? Que antes el mayor temor del hospital era infectarse de tuberculosis. Y aún así, no usan mascarilla. Espero que saquemos a pensar eso, ¿no? Cuando regresen al hospital, que paren con su mascarilla, aún así no saquen ya hasta acá, ya me están riendo, y lavarnos las manos. Nosotros nos lavamos las manos con frecuencia, con regularidad, no necesitamos usar mucho guante para atender a otro tipo de pacientes de contaminación, ¿no? Porque ellos cuando regresen no creo que lleguen a atender pacientes con neumonía, sino otro tipo de pacientes, ¿no? Los que están acostumbrados y que después van a llegar.